Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Jonathan Arias, músico e ilustrador. Hoy vamos a trabajar sobre este camión amarillo, este tractomula, esto es el cabezote. Encontré los archivos originales de este trabajo que ya hice hace bastante tiempo y está colgado en Instagram. Entonces vamos a echarle una ojeada sobre el proceso que fue un poco diferente en este aspecto. Ya lo vamos a ver y una que otra historia. Gracias por ver este video. A mí me gustan bastante los vehículos industriales, sobre todo la maquinaria pesada de construcción. Recuerdo que cuando yo estaba pequeño en la casa de mis abuelos, yo me gané una tractomula de control remoto por una rifa que hicieron. Era una tractomula color negro con su trailer completo. Esa tractomula era como la Kenworth W1900. Para el dibujo que estoy haciendo no utilicé referencias. Quise hacerlo recordando de memoria los detalles que tiene una tractomula. Por eso si comparan este dibujo con cualquier tractomula, pues o le faltan detalles o hay detalles que no deberían estar. Mirando este video y buscando una tractomula que se le pareciera. Es como una Freak Liner Cascadia. Esta forma de primero aplicar el gris y después aplicar los colores por medio de una capa puede dar resultados con poca vivacidad de colores. Hay que tenerlo presente. Primero se hacen todos los tonos grises con todos los matices, las sombras, las partes brillantes. Pero este gris debe estar sin ninguna saturación, o sea la saturación en cero. Y luego en una capa diferente se aplica el color, el color plano. Esta es otra forma de aplicar los colores, ya sea el software que usted utilice. Esto de los camiones me hace recordar una película de Steven Spielberg que se llama Duel. De los tres camiones que se utilizaron en la película, solo queda uno y ese camión está en manos de Brad Wyke. Tiene la Peterbilt 281. Esta película de Steven Spielberg se trata de un camionero asesino que va persigiendo a alguien que va en un carro. Una versión más nueva de este tipo de película, de este tipo de trama, pero con mucho menor suspenso, pues a mi parecer es Joyride de Paul Walker. Ellos van de Colorado a New Jersey y hablan con un camionero por radio y le hacen una broma. Y esto desencadena pues toda la película y la trama. Y por esa época también empezaron a aparecer, por lo menos aquí en Colombia, unos buses que se hacían llamar Cochevala. Se llamaban así aquí en Colombia, no sé cómo se llamarán en otros lados, pero esos buses me parecían totalmente decepcionantes. Por lo menos ahora hay unas versiones muchísimo mejores, sin esa trompa redonda, sino que muchísimo más logrados. Esos buses parecía que querían ser como un tren eléctrico japonés, pero obviamente jamás lo lograron. Y aquí podemos ver el resultado final. Decidí cambiar el background porque me parece pues mucho mejor un background de la calle a el background que estaba pensando antes, que era con colores de fondo. Muchas gracias por ver este video, gracias por suscribirse, gracias por compartir y recuerden que tengo listas de reproducción para temas musicales y para temas relacionados con la ilustración. Muchas gracias y nos estamos viendo.